Y algo previsible en el avance del Gobierno Nacional respecto de las sociedades anónimas deportivas es que hoy se publicó el decreto 730 en el que se reglamentaron los artículos del decreto 70-2023 que modifica la ley del deporte 2655. Esta modificatoria es una de las condiciones para que la Asociación del Fútbol Argentino pueda recibir sociedades anónimas deportivas. Esto es que tanto la Asociación del Fútbol Argentino como otras federaciones deportivas, y esto es lo que plantea el decreto, adecúen sus estatutos para permitir que sociedades anónimas deportivas puedan ser parte de esas federaciones. Es decir, pensemos que el estatuto de la AFA, en su artículo número 10, indica que los clubes que sean invitados a formar parte de la entidad deberán revestir el carácter de asociaciones civiles sin fines de lucro. Bueno, pero además asegura que la calidad de miembro termina por dimisión, expulsión, pérdida de los requisitos necesarios para su afilación o disolución para aquellos que acepten ser una sociedad anónima deportiva. O sea, lo van a incentivar, digamos. No, les están diciendo, ¿de acá a un año a ustedes la AFA tienen que cambiar sus estatutos? Ah, los obligan, así nomás. Claro. Bueno, acá el término obligar es interesante que introducís, porque ¿qué están intentando vender todo el tiempo desde el gobierno? Están intentando decirles, nosotros les damos las opciones, nosotros no estamos obligando a nadie. Fíjate cómo lo dice Federico Sturgeoner en un diálogo con La Nación Más ayer. Siempre el presidente Milley va a proponer mayores libertades. Siempre va a dar más opciones a la gente. Entonces, si en un club, el dueño de los clubes son los socios, le damos más libertad a los socios. Para que elijan cómo quieren organizarse, para que elijan si quieren traer capitales. Yo soy de Gimnasia Grima de la Plata, así que imaginate. O sea, si no traemos capitales a Gimnasia Grima de la Plata, no sé. Bueno, en primer lugar lo que plantea Sturgeoner. ¿Vos te acordás que fue repudiado Sturgeoner cuando fue a un partido de Gimnasia y Grima de la Plata? En la platea lo silbaron. Claro. Le gritaron incluso, devolvé la que te robaste. Bueno, le recordaron su paso por el menemismo con el... Sí. Bueno, en la época de Cavallo, luego su rol protagónico en el megacánce. Sí, bueno, ahí en Gimnasia están planteando, todavía por lo bajo, pero incluso el empresario que invitó en ese momento a Sturgeoner a la cancha, que Sturgeoner tiene un proyecto para convertir a Gimnasia Grima de la Plata en una sociedad anónima. Pero esta punta de lo que dice de nosotros le damos las opciones, nosotros siempre le damos más libertad. Lo que están haciendo es obligando a la Asociación del Fútbol Argentino, instándola a que de acá a un año cambien sus estatutos, es decir, están metiéndose en una asociación, hasta el Estado, el gobierno, se está metiendo en una asociación que es privada, que tiene determinados socios, y le está ordenando que cambien sus estatutos. Cuando eso es algo que se resuelve mediante una asamblea, en donde lo votan los representantes de los distintos clubes, los distintos socios de los clubes votan presidentes, es decir, que ellos lo que no pudieron hacer con política, y lo que no pueden hacer desde adentro de los clubes, lo intentan hacer ahora por decreto, intentando obligar a la AFA a este punto. ¿Quién tuiteó? Por supuesto alguien que está desesperado con este tema, que lo intentó por todos lados, cuando fue presidente de Boca, antes de ser presidente de Boca, cuando fue presidente de la Nación. Ya sé. Y ahora, ¿a qué no? Mauricio Macri. Sí, 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 sabés, por supuesto. Celebro la decisión del gobierno de permitir la llegada de sociedades anónimas deportivas a nuestro fútbol. Sin dudas es un paso adelante para tener más inversiones y un espectáculo de más calidad, con mejores planteles y mejores estadios. Es un modelo que no solo funciona bien en Europa, dice, también en Uruguay, en Chile y en Brasil. Recordemos que el decreto le da a los socios la opción de transformarse en sociedades anónimas deportivas. No es obligatorio para nadie. Los que quieran seguir como están, podrán hacerlo. Bueno, insiste esto. Dice, ahora es el turno del AFA, que tiene un adiós para adaptar sus reglamentos. No tiene sentido resistirse. ¿A qué le tienen miedo? Él lo intentó negociar por todos lados. Ahora, si la AFA, mediante sus estatutos y mediante su situación, después podríamos discutir lo democrático, lo no democrático, lo que sea, pero cómo funciona la AFA, por asamblea, con sus representantes y demás, ellos no lo pudieron hacer. La AFA ya rechazó la sociedad de las anónimas deportivas. Entonces lo hacen por decreto. Lo hacen por decreto y obligo entonces a adecuarte, no solo la AFA y también las federaciones. Después, dice, no solamente funciona bien en Europa, también en Uruguay y en Chile. ¿Alguien vio, con todo respeto, tengo amigos, pero alguien vio el fútbol chileno respecto del argentino? ¿O el fútbol uruguayo respecto del argentino? Bueno, no pareciera que están funcionando mejor una liga y otra de lo que pasa en la Argentina. Y el de Brasil, bueno, hasta ahí, te diría. Por supuesto que hay más dinero, son cuestiones económicas también y muchas estructuras. Por lo tanto, los modelos que venden no son modelos atractivos, si así lo fuera. Por supuesto, van a insistir con esta cuestión. La AFA hace un rato, unos minutos nada más, sacó un comunicado en donde informa que hay una nueva medida cautelar. En realidad, el juez Elpidio Portocarrero Tezano Pinto, que es juez federal de Mercedes, había dictado una medida cautelar contra los artículos del decreto 70-20-23, es decir, el decreto de diciembre del año pasado, en donde les dice que es inconstitucional esto de intentar modificar un estatuto de una asociación a través de un decreto. ¿Cómo lo pueden sacar de vuelta si un juez dijo que es inconstitucional? El gobierno desoye esta medida y dice que solamente tiene que ver con la presentación, que es cierto, fue la presentación de una liga, la Liga de Salto, la que hizo esta medida. Ah, bueno, pero si esa jurisprudencia ahora tranquilamente podría dar otro juez a decir que es inconstitucional este nuevo decreto. Es que, de hecho, eso fue ratificado por la Cámara de Apelaciones de San Martín en su momento y ahora lo que presenta la Asociación del Fútbol Argentino en el comunicado, que, insisto, desde hace unos minutos, dice, se hace saber que con fecha 13 de agosto el juzgado federal de Mercedes, quien el pasado 30 de enero de 2024 dispuso la suspensión confirmada luego por la Cámara Federal de San Martín de los artículos 335 y, consecuentemente, del 345 del DNU 7023, ha ratificado la suspensión de dichos artículos. Esto lo viene sosteniendo la AFA de que no pueden avanzar sobre esta cuestión. Después está lo otro. Esto tiene que ser modificado en la Asamblea. Y si la Asamblea, que está, por supuesto, integrada por los distintos clubes que conforman la AFA, los representantes, no están todos, en algunos casos están representantes de determinadas ligas. Si la Asamblea rechaza esta cuestión democráticamente, se llama a una Asamblea, se presenta esto y lo rechaza. ¿Qué va a hacer el gobierno ante esto? ¿Qué va a hacer? Bueno, en todo caso, si ellos creen que el mejor modelo son las sociedades anónimas deportivas, armen sociedades anónimas deportivas, armen sus clubes, no los clubes que los socios durante 100 años fueron construyendo, armen sus torneos, armen una asociación de fútbol paralela. Eso no está prohibido. No, no es que no están prohibidas las sociedades anónimas deportivas. Claro. Pero hay hoy una asociación, la del fútbol argentino, que determina que está conformada por asociaciones civiles. Yo entiendo que va a haber mucho de ideología, porque hay gente que convencía que lo privado es mejor que lo social y demás, pero también intuye un negocio. ¿Qué es lo que quieren de los clubes, Wally? ¿Los terrenos? ¿Los estadios? ¿Cuánto hace que elaboramos más allá, antes de crítica, en el lobby? Pero hay algo que siempre está cruzado y siempre lo hemos hablado. El fútbol es el mejor territorio para el lavado de dinero. No solamente en la Argentina. En el mundo. ¿Cuáles son los precios? ¿Cuánto vale un jugador que vaya? ¿Cuánto vale un club? O sea, el movimiento de dinero, ¿qué es lo que están queriendo hacer? Yo no tengo ninguna duda que están queriendo hacer ingresar guita de lugares absolutamente turbios, por no decir directamente que quieren lavar guita con esto. No les importa el fútbol. Les importa tampoco el fútbol que ayer el vocero presidencial ningunió nada menos que al argentino que mejor jugó en la historia de Ivo Armando Maradona.